¡La huelga continúa! Trabajadores y proveedores de la compañía minera Quirubilca llegaron hasta la sede del gobierno regional con la esperanza de que sean escuchados por representantes de la presidencia del Consejo de Ministros. Todo quedó en ilusiones. En PCM, desde la fecha de diciembre del año pasado, por la boca de nosotros ha sabido que la empresa se ha ido, pero ellos siempre han fiscalizado a la empresa, ellos siempre lo han fiscalizado a través de la UEFA, a través de Osenermin, siempre lo han hecho fiscalización y qué casualidad que ellos no sepan que la empresa está caminando mal y que de un momento a otro se va. Denuncian que Quirubilca es un pueblo abandonado. Tras el cierre de las actividades de dicha firma, aseguran que los servicios básicos, así como las atenciones en salud, están sin sustento. Ahorita el salud ya no tenemos, el salud ya nos han quitado, ya no tenemos el salud. Donde nosotros vivemos no hay poza. Ahorita la escuela que tenemos, el jardín de Chori, Quirubilca, ya hasta este mes ya no le va a pagar a los profesores, quiere retirar, ya quiere cerrar las escuelas. Los proveedores, por su parte, aseguran que les adeudan un pago millonario. Como consecuencia, ellos tienen problemas en el pago de sueldos a sus trabajadores. La situación está muy difícil para toda la población. Nosotros como proveedores también tenemos problemas, porque la mina nos ha dejado en insolvencia. Tenemos que cumplir con nuestros trabajadores que también están impagos, tenemos que cumplir con pagos tributarios que no se puede hacer porque la mina no nos pagó. Además de eso, la mina no depositó las detracciones que ellos hacen por cada factura que se le presenta. La comitiva anuncia un viaje de emergencia a la ciudad de Lima para reunirse con el premier, a fin de que sus reclamos sean escuchados. La paz no hay solución.